Y seguimos con la Procuraduría General de la República que continúa este jueves con los interrogatorios por el caso de los aviones Super Tucano. Esta vez con el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, quien fue debidamente requerido. Yalilis Calcaño nos acompaña en directo y nos tiene los detalles del desarrollo de este proceso. Adelante, Yalilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Pedro Rafael Peña Antonio llegó acompañado de su abogado, el exfiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, y pese a la insistencia de los medios de comunicación, se negó a responder preguntas sobre este caso donde está siendo investigado no sólo por los sobornos pagados para la compra de los ocho aviones Super Tucanos, sino también por un aligado enriquecimiento injustificado de su patrimonio mientras se desempeñó en el cargo. El mayor general actualmente cumple medida de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país. General, el silencio se va a superar. A la salida, a la salida. Como se comentó el silencio, general. Cuidado atrás, general. ¿Por qué guardar el silencio? General. ¿Por qué guardar el silencio? ¿Dispuesto a ofrecer cualquier información, general? Sí. Perfecto, Acosta, usted tiene un abogado que lo representa. Acosta, ¿qué dice usted? Acosta, ¿qué dice usted? A la salida, a la salida. Recordemos que sobre este caso también ayer fueron interrogados por el PEPCA los empresarios involucrados que tienen también la misma medida de coerción. El único que actualmente cumple prisión preventiva como medida de coerción es el coronel Carlos Piscini, quien en el último interrogatorio realizado por el Ministerio Público se negó a ofrecer mayores datos. Esto da la información desde la Procuraduría General de la República. De esta manera, retorno con ustedes. Bien, Yarilis, muchas gracias por este informe.